Lulitos, en el vídeo de hoy... ¿Qué me ha pasado en la cara? ¡Madre mía! ¡Mirad, ahí está la fea! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Me estáis diciendo a mí? No, tía, solamente que son malos, pero la belleza está en el interior. O sea, que soy fea. ¡Guau, guau! ¡Me está poniendo un montón de maquillaje! ¡Uy! ¡Dios, qué mal he dormido! ¡Madre mía! De verdad, es que tengo un montón de sueño. Esto no puede ser, es que no puedo hacer fiestas. ¡Oh! ¿Qué dices? Que son las siete y media, que no llego a clase, que hoy es mi primer día del cole después de Navidad. Todavía, sí, todavía tengo los globos de la fiesta de anoche. Vale, eh, no me da tiempo a ponerme una mochila, así que voy rápido al baño. Tengo que hacer pis. El baño, el baño, el baño, el baño. ¡Qué ganas tenía de ir al baño, madre mía! Vale, ahora nos lavamos las manitas. ¡Espera! ¿Qué me ha pasado en la cara? ¿Qué me ha pasado en la cara? ¡Madre mía! ¿Qué? Me ha salido... ¡Ay, Dios mío! Se nota que no he dormido nada, pero no me da tiempo. Llego tarde. No tengo tiempo a pillar la mochila, así que me llevaré el libro. Vale, eh... Ábrete, ábrete, puerta. Puerta, ábrete. Vale, el colegio, el colegio, el colegio. Vale, tampoco estamos tan lejos, así que a lo mejor llego pronto a clase, ¿no? Polina, es que estoy horrible y encima voy a llegar tarde. Espero que nadie se fije en mí. Espero pasar desapercibida. Vale, creo que estoy viendo... Vale, estoy viendo a la gente en clase. Vale, eh, sí, llego un poco tarde. Llego... Bueno, llego... Me voy a atrasar un par de minutos, pero tampoco mucho. Hola. Hola. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Mamá, te dejo que llego tarde a clase. ¿Pero y esta chica dónde se cree que va? ¿A qué le decís? A mí no, ¿no? Mira, ahora ahí está la fea. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Me estáis diciendo a mí? Ahora se están metiendo conmigo los que son más grandes en el instituto. Mirad quién ha llegado. Bueno, da igual, yo me voy. Ahm... Hola, ¿es la clase que me toca? ¿Es la de matemáticas? ¿Mates es una caca? Sí, yo también pienso lo mismo. Oye, no hay sitio para mí. Ahm... Uf, mírenla, se ve horrible. ¿Qué? ¿Me están diciendo a mí? Hola, profe, ¿dónde me siento? ¿A dónde voy? Se están metiendo todos conmigo. ¿Está fea? Profe, no nos vamos a poder concentrar si está esta. ¿Quién es esa fea? ¿Qué fea? 5 por 4, 12. Ah... 5 por 4 creo que no son 12. ¿Dónde me siento? Ahm... Siéntate aquí en mi mesa. Vale. Oye, ¿por qué están los del otro curso metiéndose conmigo? Ahm... Bueno, es que a lo mejor sentarme aquí no es lo más apropiado, ¿no? Porque me van a estar mirando todos. Es como que es la mesa principal. Estoy un poco incómoda. ¡Piérdete, fea! No me digas esas cosas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luli. Hola. Me presento. ¿Qué le pasó en la cara? Me estáis haciendo sentir muy mal. Me voy a tener que ir. Oye, yo me voy. No quiero que se rían de mí. Estoy muy triste. He venido a clase, a dar clase. No que se metan conmigo. No, yo no soy fea. ¿Soy? Es que estoy un poco cansada. Tampoco estoy tan mal, ¿no? No sé. ¿De qué basurero salió? ¡No! Oye, parar. Vale. Menos mal que esta persona me ayuda. Ahora es mi amiga. Hola. Gracias por defenderme. Madre mía. No me gusta nada que se metan conmigo, ¿eh? Es un poco horrible. Mira, están viniendo los de otros cursos. ¿Cómo no nos vamos a reír, fea? Qué asco. Por Dios. ¿Alguien me puede ayudar? Hola. Una tal Luli. Hola. ¿Me podrías sacar de aquí? No quiero estar más con esta gente. Se están metiendo hasta los mayores. ¿Quieres que te ayude, bonita? Sí, porfa. Por favor, ayúdame y sácame de aquí, que no quiero estar con ellos. Vámonos. Vámonos de aquí. Sácame. Sácame. Ven. Vale, ¿dónde vamos? Te voy a ayudar a ser más guapa. ¿Me va a ayudar a ser más guapa? Bueno, sí. Vale. Vale, ¿por qué no? No sé. Vamos a probar. Y así no se burlarán de ti. Me va a hacer un cambio de look. Mira que vienen todos a meterse conmigo. Feas, lárgate. Qué asco das. Buácala. Buácala, no me digas, ¿eh? Ya no se burlarán de ti, ¿vale? Ok. Vale, porfi, date prisa. Quiero irme de aquí. Vámonos lejos, por favor. No quiero estar con esta gente. Así no voy a poder estudiar. No os preocupéis que ya me voy, ¿eh? Uy. Oye, dejarla ya. Vámonos. Vale. Nos vamos a ir, pero ni siquiera sé dónde. Porque me voy a hacer un cambio de look. Nunca me he hecho un cambio de look. A ver, tampoco tengo tan mala cara, ¿no? No. No sé. Ahora le pregunto a esta persona. No sé. Creo que tampoco estoy tan fea, ¿no? No sé. A lo mejor la gente está exagerando un poco. ¿A dónde me llevas? ¿No sabes dónde hacer un cambio de look? Oh, pelo y uñas. El pelo y las uñas me podría cambiar. Aunque bueno, las uñas no se me van a ver mucho porque llevo los guantes. Pero, eh... Oye. Una cosa. Tía, primero podemos ir a tomar un heladito. ¿Qué te parece? Hombre, pues me vendría bien para calmarme. El helado siempre está bien. Tampoco estoy tan fea, ¿no? ¿Qué fea era, eh? Me están diciendo aquí cosas. Tampoco estoy tan fea, ¿no? Están exagerando, ¿verdad? ¿Verdad? Tarda mucho en responderme. Creo que sí estoy muy fea. Creo que oficialmente estoy muy fea. No, tía. Solamente que son malos. Pero la belleza está en el interior. O sea, que soy fea. O sea, que soy... Me está llamando fea. Demuéstrale lo que eres. Venga, vamos. Vamos a tomar un helado. Vale, pues me voy a tomar un helado de... Creo que me apetece tomarme uno de chocolate. ¿Esto lo puedo agarrar? ¿Puedo agarrar un cono? Pues nada. Heladito de chocolate para mí. Qué rico. Oye, tiene forma como un poco rara, pero no pasa nada. Qué rico. Qué rico heladito. Qué rico. Esta chica es la que estaba diciendo que las matemáticas eran una caca. Y la verdad es que lo son. A mí se me daba muy mal. Le voy a decir. ¿No te gustan las matemáticas? ¿No te gustaban las mates? A mí tampoco. La verdad, no me has preguntado, pero a mí tampoco me gustan las mates. Son como un poco aburridas. Y aparte se me da muy mal. A la gente se le suelen dar bien, pero a mí no. Cuéntame. ¿Qué es lo que te gusta? Ah, me gusta dormir. Pues no, me parecen aburridas. A mí también. Vale. Me gusta dormir. Me gusta el chocolate. Me gusta, me gusta el color negro y el color rojo. Uy, no me deja escribir. Oh, no. Hasta hasta. Sigo sin entender las multiplicaciones. Yo tampoco las entiendo mucho, la verdad. Es un poco desastre. Soy un poquito desastre. El año pasado suspendí. A mí dormir también, sobre todo cuando voy de fiesta. Pero tía, me refiero a estilo de ropa. Ah, es verdad que vamos a hacer el cambio de look. Pues me gusta, me gusta vestir de negro. Con ropa moderna. Es ropa moderna. Estilo así medio gótico. Me gusta, me gusta. Me gustaría un rosa en el pelo. O rubio con rosa. Creo que podría quedarme muy chulo. Mmm, me gusta, me gusta. Y poco más. Quiero ser guapa. Quiero ser guapa. Quiero ser guapa para que la gente quiera ser... No me deja escribir. Quiero ser guapa para que la gente quiera ser mi amiga. Vale, podemos ir ya. Podemos ir ya. Estoy ansiosa. Pues no perdamos más tiempo. Vale, vámonos. Vámonos, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vale, ¿dónde? ¿A dónde, a dónde, a dónde? Oh, hair and nails. Es lo de las uñas. Vale, estoy muy nerviosa. Es como mi primera vez aquí. ¿Dónde me pongo? Vale, estas son las uñas, pero creo que las uñas no se me van a ver. No, los guantes son míos. Me los dejaré. El pelo mejor. Es que los guantes me gustan mucho. No me los quiero cambiar. Vale, vamos a ponernos aquí. Oh, color de pelo. Puedo elegir el color de mi pelo. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color me hago? Dios. ¿Qué nervios? No sé qué hacer. No, espera. Primero el corte, ¿no? No sé. ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? Parece un dinosaurio. Vale, ¿cómo me cortas el pelo? Un rubio. Bueno, el rubio es lo de menos. En verdad es el corte. Creo que no me gusta mucho. No me gusta. ¿Puede ser otro, por favor? ¿Puede ser otro? Este no me queda muy bien, creo. No sé, me queda un poco raro. Encima se me sale como la calva por ahí. Otro pelo, por favor. Creo que el pelo corto no me resalta mucho. Tampoco me gusta. No, no. ¿Este te gusta más? No, es horrible. Se ve súper feo. No, otro. Otro, por favor. Otro que de verdad. Que como me quede yo con este pelo. Se van a meter más conmigo. ¡Guau! Con este parezco una modelo. Este, este. Este, este. Parezco. No sé escribir. Parezco modelo. Este me gusta mucho. Me queda muy bien. ¡Guau! ¡Qué cambio de look! No me lo puedo creer. Pensaba que nunca me cambiaría el pelo así. ¡Guau! Estoy muy guapa, he de decir. Pues sí, tía. Vale, tenemos el pelo. ¿Ahora qué hago? Oh, ahí está la nueva. Pobrecita. Oye, que me estoy haciendo un cambio de look, hombre. ¿Ahora quieres cambiarte la ropa? Sí, 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 por favor. Quiero otro outfit. Me gusta el que llevo, pero bueno, vamos a hacernos uno mejor. Aunque algo tendré que hacer con mi cara. Vale, ya estamos en la tienda. Aquí, aquí. ¿Y ahora cómo me cambio de ropa? A ver. Girls. Vale, estos son pantalones. No se me ven. Me tendría que quitar primero mi traje, porque entonces... Veríamos la ropa. A ver, nos ponemos aquí. Me voy a quitar la falda. Vale, vamos a ver qué ropas tenemos. ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Hay ropa de mucha variedad. Elige cuál te guste. Vale, vamos a vestirnos chulos. Uy, está mola, ¿eh? Está mola también. Me voy a poner la azul, creo. La azul es como muy chula. Slee. Ese me gusta también, ¿eh? A ver, me voy a poner... ¡Wow! Es que hay un montón de ropa, ¿eh? Adidas. Uy, Adidas es como de marca. Hmm. ¿Esta no está mal? Uh, esta que pone Daddy. A ver si encontramos unos pantalones que queden chulos. Creo que así estoy bien. ¿Qué tal me ves? Oye, ¿parezco una modelo? Sí, ¿no? Yo creo que así solo me falta la cara. ¡Tía! ¿Qué? ¿Tan mal estoy? No, no. Sí, somos iguales. Bueno, igual, iguales. Más o menos, ¿no? Vas a estar la más guapa del mundo. ¿Podrías llevarme a tu casa y maquillarme? ¿No? Y así me haces un cambio de look. ¡Claro, claro! ¡Ven! Vale, vamos a ir a su casa. O sea, voy a ir a su casa que me cambie el look. Esto es lo último que me queda. Cambiarme la cara y no parecer... No sé, es que no sé qué parezco. Vale. ¿Dónde está tu casa? ¿A dónde voy? ¡Oh! Oye, ¿sabes conducir? Vamos a tener un accidente que eres muy pequeña. ¡Wow! ¡Qué casa tan chula! Es casi mejor que la mía. ¡Oh! Te va a encantar mi casa. Me encanta, me encanta. Es súper bonita. Vale, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿O dónde nos vamos a cambiar? ¿En el baño? A lo mejor si me lavo la cara y me pones un poco de maquillaje... Dejo de parecer un bicho raro. Vale, primero voy a lavarme la cara. Y vamos a ver si me puede maquillar. Bueno, ya no tengo tan mala cara, ¿no? ¡Oh! Tiene aquí todo un arsenal, ¿eh? Vale, voy a quedar lindísima. Oficialmente. Tengo unas ganas de volver al colegio. A ver qué me dicen. Un poco de pintalabios. Ah, creo que te has pasado. Creo que te has pasado. Ah, no estoy muy guapa que se diga. Da un poco de miedo. Unas sombras. ¿Te gusta, tía? Ah, no sé si voy a ser... No sé. Me veo un poco rara. Me veo un poco rara. ¿Podrías modificarlo un poco? No sé, es que siento que me queda un poco más... O sea, estás preciosa para mí. No, cámbiame un poco, un poquito. Es que no sé, a lo mejor es demasiado. Si es que se nota el cambio de tono. Tú me dices, tía. Vale. ¡Guau, guau! Me está poniendo un montón de maquillaje. ¡Guau! Ahora sí que sí, ¿no? Estoy súper linda. ¿Ahora te gusta? Creo que estoy guapísima. Ahora nadie se va a meter conmigo. Te he quitado un poco solo. Ya, ya lo veo. No me he quitado mucho, pero estoy genial. Vamos al cole. Vamos, corre, corre, corre. Habrá que fardar del nuevo looking. Tenemos que enseñar el nuevo glow up para que no se metan conmigo. A ver... Corre, 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 corre. No quiero perder más tiempo. Vamos, vamos, vamos. ¿Puedo conducir yo? Bueno, a lo mejor tenemos un accidente, pero bueno. ¿Cómo se pita? Pipi. ¡Ay! ¡Ay, que no sé conducir! Corre, corre, corre. Vale. El colegio estaba... Vale, esta es mi casa. El colegio estaba por aquí. ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Guau! Solo a las 5 de la mañana. A lo mejor hay que esperar a que abran. Que va todo el día en el colegio. Ha pasado un día entero. Aquí llegamos nosotros. Bueno, nosotras. ¡Uy! ¡No sé cuando! ¡Que se me ha paulao! ¡Que se me ha paulao! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Bueno. ¿Estás nerviosa? Un poco. Un poco. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? ¡Bienvenida a la escuela, Luli, hermosa! ¡Oh, my God! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa que eres! ¿Ahora sí queréis ser mis amigos? Ahora sí. Vamos a ir a clase. Vamos a ir a clase. A ver qué me dicen ahora. ¿Quién ha llegado? ¡Oh, my God, guapa! ¿Puedo ser tu amigo? ¡Ay! ¿De quién es? ¡Qué linda! Soy yo. Soy Luli. Ahora ya nadie se mete conmigo, ¿no? ¡Guapa! ¡Bienvenida! ¡Guapa! ¡Que todos me llaman guapa! ¡Madre mía! ¡He hecho el globo de mi vida! ¡Dios, qué felicidad! Pero bueno, ahora empiezo las clases y sinceramente no me apetece mucho. Estoy tan contenta que quiero celebrarlo. Así que dos por dos... ¡Cuatro! ¡He resuelto! ¡Dos por dos es cuatro! ¡Madre mía! Si es que me he hecho hasta lista y todo. ¿Quieres ser mi amiga linda? Pues ahora no quiero ser amiga de ningunos. Porque como sabéis, he estado metiendo conmigo. Ahora solamente voy a ser amiga de esta persona. Solamente seré amiga de la chica que me ayudó. No me supisteis valorar cuando pudisteis. No me valorasteis cuando pudisteis. Así que ya es tarde. No sé qué pasa, no me puedo mover. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Ah! Una chocolatina. Muchas gracias. Pero no estará envenenada ni nada raro, ¿no? Ahora todo el mundo me quiere. ¡Qué envidiosos todos! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Adiós! Me vuelvo a casa, ¿eh? ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡C центro! ¡Hogar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!